El médico forense jefe del Condado Nueces ha sido puesto bajo custodia. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Nina Martínez. Gracias por su sintonía. Un giro más en torno al caso en contra de Adele Shaker, médico forense del Condado Nueces, bajo la lupa desde hace meses. Hoy el fiscal Mark González confirmó que fue arrestado. Los Texas Rangers arrestaron a Shaker a las 2 de esta tarde bajo 17 cargos de felonía por prácticas médicas en violación a la ley de Texas que tienen que ver con socavar o tratar de socavar el proceso de examen de licencia médica. Shaker enfrenta una fianza de 50 mil dólares por cada cargo y como mencioné son 17 cargos. Como le informamos anteriormente, los Texas Rangers y la oficina del fiscal del distrito han estado investigando a Shaker durante meses luego de que se diera a conocer que presuntamente ofreció cambiar los hallazgos de una autopsia para evitar una investigación de homicidio. Shaker también estuvo bajo investigación por parte de los Texas Rangers en el 2020 luego de que varios ex empleados de la oficina del médico forense dijeran que Shaker tomaba registro del peso de órganos que aún no habían sido extraídos de los cuerpos. A principios de este año, Shaker presentó una carta de jubilación y recientemente solicitó una licencia médica familiar derivada del estrés extremo. Esta es una historia en desarrollo y por supuesto que lo mantendremos informados.